¿Qué es la hidrogeles? Nosotros llegamos a este desarrollo teniendo en cuenta algunos de los retos que existían en el año 2018 con respecto a las propiedades que tienen los hidrogeles que se utilizan para bioimpresión 3D. En ese entonces había hidrogeles que si bien eran útiles por sus propiedades cercanas a las propiedades de las células de origen natural y otros de origen sintético, nosotros logramos llegar a una formulación que combina ambas cosas. ¿Cómo lo hicimos? Extrayendo los polímeros de la submucosa intestinal porcina y haciendo modificaciones químicas. Modificaciones químicas que nos permiten a través de la irradiación con luz azul cambiar, por ejemplo, la rigidez del material. Por otra parte, incorporamos nanomateriales como el óxido de grafeno que nos permite hacer una conducción de la corriente eléctrica al interior de esta matriz, cosa que es benéfica para la proliferación celular. Además de eso, el impacto que tiene en la medicina regenerativa tiene que ver con la posibilidad de tener modelos que son una representación en una escala pequeña de un tejido humano. Para poder evaluar compuestos químicos, para poder evaluar fármacos, para poder simular modelos de enfermedad como infecciones o algún tipo de cáncer en estos modelos. Además de eso, para poder evaluar el desempeño de dispositivos médicos. Sin embargo, hay también posibilidades a futuro de que este tipo de tecnología, y en especial este que es el insumo como una biotinta, pueda llegar a soportar el crecimiento de órganos a una escala natural para ayudar a la falta de donantes que existe actualmente y para los trasplantes en un futuro que sean personalizados. Nuestro objetivo principal es, por supuesto, poder impactar a los pacientes y que efectivamente, llegando a la práctica clínica, esta tecnología tenga un uso diario en las necesidades que puedan tener los profesionales del sector salud. Teniendo en cuenta las propiedades de este material, que es un material natural, es decir, que es compatible con la vida y con las células que vamos a introducir en él, que además tiene la capacidad de formar una estructura tridimensional que no se deforma, y un material que es capaz de conducir electricidad, esto nos dio la posibilidad de ser tenido en cuenta como una invención innovadora que se le otorgó una patente de producto en los Estados Unidos y que no solamente participamos profesores del Departamento de Ingeniería Biomédica como Juan Carlos Cruz y yo, sino estudiantes de pregrado y maestría que estuvieron a lo largo de todo el proceso.